La intención del superior, la intención del mando, no es solamente la romana, es a nivel nacional. Pero como ustedes saben, la romana es un polo turístico y los niveles de inseguridad provocaron que nosotros eligiéramos, o la superioridad eligiera a esta provincia como una de las preferidas, vamos a decirlo así, de la superioridad, para poder nosotros interactuar con ustedes y trabajar conjuntamente con la Policía Nacional. Hay de todas las viñas, hay de todas las subas de las viñas del señor. Como ustedes entenderán, ustedes tienen muchos barrios, unos son tranquilos, otros no, otros cometen irregularidades que no están permitidas. Estamos aquí para tratar de corregir eso, simplemente. Bien, lo importante es que ustedes sepan quién o quiénes somos nosotros. FTC Sustran es una fuerza de tarea conjunta, es un brazo ejecutor que se deprende del Ministerio de Defensa. Y el objetivo principal es darle apoyo a la Policía Nacional, nuestros hermanos de la Policía Nacional, en lo que es seguridad ciudadana. Nosotros trabajamos conjuntamente con todos los cuerpos especializados del Ministerio de Defensa, así como también todos los organismos o dispositivos de seguridad del país. Estamos ubicados, estamos postados en Venerito, en el pueblo de Venerito. Usted habla de los niveles de violencia, ¿en qué nivel se encontraría la Roma, a diferencia de otras provincias que han sido elegidas entre las principales en hacer este operativo? Bien, como usted entenderá, esos son datos ya que la maneja, la maneja la parte estratégica, y son datos e informaciones que a mí no se me permite suministrárselas. Por cuestiones de seguridad. La Romana es un pueblo de Dios, la Romana siempre ha sido tranquila, pero hay unas que otras situaciones que ameritan la presencia de la fuerza de tarea. ¿Han escuchado las declaraciones del capitán del avión Wilson Alfredo Heredia Santos, quien es el responsable del equipo de tarea conjunta Ciudad Tranquila, que a nivel nacional se está instalando en diferentes provincias? En el caso específico de La Romana, se desplazaron hacia acá, en las afueras de la gobernación de La Romana, donde se llevó a cabo un acto por la presencia de las diversas autoridades y personalidades de la provincia. ¿Cuál será el papel? Bueno, bien lo ha dicho, desplazarse junto con las unidades o las patrullas de la Policía Nacional, por las diferentes calles y avenidas de la provincia de La Romana, es decir, Guaymate, Villahermosa y el municipio cabecera de La Romana, para reforzar, para ofrecer respaldo al trabajo de la Policía Nacional, con el objetivo de reducir los niveles de delincuencia y, además de eso, para que la población acate las disposiciones oficiales respecto al toque de queda, sobre todo el uso de las mascarillas, con el objetivo de reducir los casos de coronavirus en el país. Este ha sido un reporte de Franklin Caldero. Gracias por la sintonía.